Muy buenas aquí Inmersos Mandos, estamos en una nueva update de Dota, si nena Bueno, pues después de la actualización que pusieron han corregido varias cositas A ver, empecemos por el principio A la Krati, que no sé de quién es ni qué es, le reducen el daño A Invoker le bajan la fuerza en 2 El Time Wall, que es el del Void, le reducen el rango de 550 a 6 Le incrementan el rango de 5,50 a 6,20 La Fuerza de Facilidad es Void, gana de 1.6 a 1.8 Time Dilatation, que es la nueva habilidad que le han puesto, la E Le incrementan la duración de 5.5 a 6,8,10 y 12 respectivamente Incrementan el Cooldown De esto a esto El Cooldown First Missile Damage Decrease Esto no sé, no sé de quién es Warlock será del Tusk, supuestamente Cooldown Sí, seguramente será del Tusk Y el Warlock Punch incrementan el Cooldown Hombre, está bien que incrementan el Cooldown Está muy over el Ultimate de Tusk Nightmare, que es el Ultimate de... Si no me equivoco... De... De Night Stalker También incrementan el Cooldown Tricks of Threat También reducen el Cooldown de 70 a 40 Tricks of Threat Incrementan el AOE Brick Strike Incrementan el Cache Range de 700 a 800 La Blink Blink Strait No, Blink Strait es otra cosa Reducen el Cache Point de 0.4 a 0.3 El Orbe Arcano Still Increased Incrementan el... Still Increased Incrementan, supongo el Cooldown Y la duración De 40 a 50 Shallow Grave Que es de Kunker, si no me equivoco Incrementan el Cache Point De 0.35 a 0.4 Shallow Grave Mana Cost Incrementan el Mana Cost Kunker lo han puesto muy fuerte con el Parche Ah no, Shallow Wave y Grave Es de... Son de... De la Winter Wyvern De la Winter Wyvern Y la Ultimate de la Winter Da un... Attack Speed Bonus Y lo incrementan de 50 a 70 Tombstone Cooldown De 60 a 70 Surge que no se de quien es Mana Cost Incrementan su coste La Death Prospect Sube la base de inteligencia En 3 Esto que no se de quien es Spirit Shiphon HP Drain Lo incrementan de 1 1.8 2.6 3.4 A 1 3.4 Y 4 Por ciento Spirit Shiphon Slow Se ha reescalado De 6 10 14 18 Por ciento A 5 10 15 20 Por ciento El exorcismo De la Death Prospect Se ha incrementado El cooldown De 30 35 Segundos La Radiant Radiant Small Camp Spawn Box No Small Aquí lo que está diciendo Es que El campamento Radiant Pequeño Spawn Es Spawn Box No Small Tiene un Una Spawn Box Más pequeña Es decir Que se puede hasta Quedar más Supongo O algo así Quierran decir Y Fijan Un bug Del Android Bueno Esto ha sido todo Recordad Tenéis un Sorteo Os lo pongo Abajo La Os lo pondré En una etiqueta Por aquí Y nada chicos Que os vaya todo muy bien Feliz año nuevo Y próspero Lo que sea Ya veis Este parche Es de hoy Subiré esto Cuando acabe De grabar el vídeo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Si queréis Recordad Sorteo Y suscribiros Darle a like Así que nada Chao chao Y hasta la próxima Adiós